Aún no sé por qué todo pierde su color No, y aún no sé por qué se ha perdido la ilusión Lo que hubo entre los dos, lo ocultó el tiempo Una luz que se apagó, una sombra es todo lo que quedó Y una espada que se clavó Sueños de papel que se rompen sin querer Juegos de niñez que carecen de valor Lo que hubo entre los dos, lo ocultó el tiempo Luchar con fe para estrecharte en mis brazos Morir por querer aquel amor apasionado Nunca imaginé que llegara aquel adiós Que me fueras a robar la mitad del corazón Luchar con fe para estrecharte en mis brazos Morir por querer aquel amor apasionado Luchar con fe para estrecharte en mis brazos Y que meyeron, tus roces, loces, loces, aspiraciones Nunca te podré olvidar Ni encontrar aliento Luchar con fe para estrecharte en mis brazos Morir por tener aquel amor apasionado Luchar con fe para estrecharte en mis brazos Morir por tener otra vez aquel amor apasionado